o como colombiano, ¿le ha gustado el gobierno Petro? Bueno, el gobierno Petro tiene, como cualquier gobierno, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero pregúntele a los cientos de miles de madres, cabeza de familia, que nunca nadie se había acordado de ellas y hoy están recibiendo una plata del gobierno. Pregúntele a los cientos de miles de ancianos que nunca nadie se había acordado de ellos y hoy están recibiendo una plata del gobierno Petro. Pregúntele a los miles de campesinos, de asociaciones campesinas de todo el territorio a los que estamos apoyando para que monten proyectos productivos, para que pongan este país a producir. Se han hecho muchas cosas buenas, se han cometido errores. ¿Qué gobierno no comete errores? ¿Quién toma decisiones y no comete errores? Evidentemente, el presidente Petro, yo creo que ha tomado muchas decisiones buenas. ¿Habla con frecuencia con el presidente Petro? No. Porque lo está, él ha sido muy acucioso estos días defendiéndolo en sus redes sociales a usted, ¿no? Porque sabe, el presidente Petro me conoce personalmente y humanamente y sabe perfectamente, conoce a mi familia, sabe que somos gente trabajadora, honesta, que no hemos robado un peso, que no tenemos contratos con el Estado, que todo eso que se ha explicado es mentira y por tanto ha salido a defenderme porque me ve, pues mal, me ve mal, porque usted póngase en mi piel. ¿Y usted está mal? Sí, claro que estoy mal. Usted se cree... Mire, yo tengo una hija de 13 años. Las redes sociales son criminales. Sus amigas entran a las redes sociales, ponen mi nombre y ven todas las mentiras que se están virtiendo sobre mí, todos los insultos que se están virtiendo sobre mí, que estoy organizando células terroristas, que soy multimillonario. Y eso no fue lo que hizo también el petrismo con la...